bien qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más al canal hoy ya que he cambiado de pc les voy a enseñar cómo descargar e instalar los pdts o en este caso los aplicativos de sonat básicos para todo contador o en este caso para algún practicante o para algún empresario que también quiera llevar su propia contabilidad entonces no te pierdas este vídeo bien lo típico es entrar sonat el primer paso vamos a hacer el paso un poco más largo para que sepas dónde es y el paso más simple que el paso más largo es irnos a empresas de declaración y pago ok descarga pt que está aquí descarga del pt módulos independientes y llegamos ok y el paso más rápido es simplemente colocar en google descarga pdt listo vamos a llegar dependiendo de la velocidad computadora obviamente a la misma ventana ok bien es más ni pareciera que es que es este estoy cambiando de ventanas bien paso número uno si estás llevando planilla tienes que descargarte el pt plame que está acá hacemos una descarga e instalamos en la parte inferior como ven se está descargando el el aplicativo y listo abrimos y ejecutamos bien entonces esperamos y simplemente instalamos no continuamos aceptamos ok ya está ya está listo bien ese es el primer paso entonces ya tengo instalado mi plame que más necesito necesito instalar el módulo integrador es el plame se instala solo sin necesidad del módulo integrador ok para el resto de pt si es necesario instalar el módulo integrador que básicamente es como la la columna vertebral o el primer piso de una casa no porque mientras no lo instales no vas a poder instalar el resto de pt ok entonces vamos a darle clic aquí donde dice integrador exe y también me va a descargar y una vez que me descarga y termine lo vamos a instalar bien ya descargó vamos a abrir listo bien una vez que ya terminamos simplemente le damos yes next next y va a instalar el pt en nuestro disco c por default no este también es un proceso que va a demorar un poco y hay que esperar no bien entonces ya terminó la migración de datos de datos aceptar va a cargar nuevamente y aparecerá otro aviso en el cual nos indicará que ya está todo ok listo aceptamos y nuevamente otro aceptamos finalizamos y si quieres y si quieres reiniciar tu computadora en este instante le das clic aquí y si lo quieres hacer después le das clic acá abajo entonces bueno yo lo voy a hacer después porque voy a instalar muchas más cosas después lo apagó luego lo prendería todo me queda prácticamente listo para empezar listo entonces ya instale el pt e integrador ahora voy a regresar a los módulos y voy a instalar los pt que necesito me fui muy muy atrás no bien entonces el pt aquí tú vas a encontrar todos los pt que tú quizás puedas necesitar en este caso yo necesito el pt 617 de otras retenciones lo voy a ir descargando el 621 si bien es cierto ya no se va a usar pero tengo información ahí que a veces necesito porque a veces los clientes piden hoy quiero mis últimos pt es y como a partir de junio para adelante ya se usar el nuevo aplicativo de junio para atrás hay algunos que pt es que si usado con esta versión entonces lo voy a descargar después que más necesito los balances los pts de balances de la renta anual porque también tengo pts instalados pts hechos y a veces necesito me piden hoy pasa de mi balance entonces tengo que descargar al menos de los dos últimos años yo lo tengo de los dos últimos años en el caso de que ustedes no hayan hecho balance aún porque recién de repente están empezando sus negocios no o recién con contadores y recién van a empezar a buscar clientes entonces no sería necesario pero si no es así simplemente puedes hacerlo así como lo voy a hacer ahora no y dónde está al pt este no 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 me equivoqué a ver este el pt operaciones con terceros que es el dao que también lo vas a necesitar yo también tengo información así que yo lo voy a descargar acá está el renta anual 2017 y el renta anual 2016 entonces el resto no lo bajo todavía porque no lo necesito pero en el caso de que tú necesitas algún pt adicional simplemente haces el mismo proceso el primer paso descargarte el módulo integrador y los siguientes pasos son el de buscar el pt que más necesites entonces una vez que ya está aquí todo descargado lo voy a voy a empezar a ir instalando entonces voy a darle clic en otros en el pt de otras este retenciones y listo no le doy clic en sí ya está ahorita termina de cargar y finalizo perfecto igb renta sí dale que sí listo ya está finalizo finalizo el daot listo finalizo la renta anual 2017 perfecto y en finalmente 2016 que es el que también requiero no bien ya está entonces vamos a ver a ver vamos a esperar que tenía que ya está vamos a ver mi escritorio ya está creado el plame el pt que más necesito si vas a usar libros electrónicos también en este caso no aparecen aquí a ver lo que son y si tú quieres descargar el pl los libros electrónicos entonces en el paso más fácil vamos a descargar por pl es el programa de libros electrónicos es una también no más fácil de buscarlo por por google porque si quisieras buscarlo aquí tendrías que irte empresas muchas es más ni siquiera sé dónde está por acá a ver creo que está acá acá está libros electrónicos descarga ya está y acá también llegamos más rápido ok si tienes mac este es el programa que tienes que descargar y si tienes windows como la mayoría de nosotros lo descargamos aquí igual hace una descarga hay que esperar la descarga y vamos a proceder a instalarla bien ya descargó entonces le doy clic en instalar ejecutar y ahí está no continuar hasta creo que ya está vamos a chequear si ya está entonces si ya está vamos a probar tiene que funcionar ya está este este pdt ah cuando ustedes instalen este pdt le va a salir este error de configuración supuesto error pero esto se arregla dando clic acá no dice desea que se cambie automáticamente la configuración sí listo ya está si no quieres que te aparezca esta ventana siempre a la hora que ingresas le desactivas dando clic aquí y ya está ya sabes que tu clave ya sabes que tu clave siempre va a ser admin y salvo lo puedas cambiar o lo quieras cambiar no eh listo entonces yo no lo voy a usar todavía y el pdt plumber ya está instalado bien entonces hasta aquí ya te enseñé cómo instalar tus pdt en el momento de que quieras cambiar de máquina o que puedes empezar con esta aventura contable ahora un dato más yo tengo información entonces por ejemplo como puedes salvar tus backups lo que yo voy a hacer es lo siguiente yo tengo acá mi USB este que es data que lo voy a cortar el data es para el pdt plame y lo voy a pegar y me voy al disco C al disco C y me voy al pdt plame que ya se creó una carpeta y acá también tengo una carpeta data pero miren mi data está vacía porque porque como recién instalado no tengo nada y lo que voy a hacer yo es acá simplemente pegar control V y voy a reemplazar y ahora van a ver la magia que va a pasar bien entonces a la hora de que vuelva a abrir mi data ya tengo toda la información de todos mis clientes ok es en el caso que quieras hacer un es como un backup más rápido bien entonces ya hice lo de carpeta data que más tengo que copiar tengo que copiar este que es una pdt que es la data de mi pdt sonar o sea de este de acá ok a ver esto ya me perdía nada acá ya entonces voy a voy a copiar voy a copiarlo y también me voy a disco C y ya no me voy a pdt de plame porque ese es para planilla me voy a sonat pdt y acá están instalados los pdt no el c17 el 621 el 704 todo lo que hemos descargado acá están tienen sus archivos ok acá hay otro zunat pdt pero que como ven pesa solo 6 megas entonces yo voy a pegar el mío lo voy a chancar reemplazar y van a ver cómo hace el cambio no entonces ya pega ya tiene 61 megas no entonces aquí yo ya salve toda mi información entonces voy a proceder a revisarla no entro coloco mi contraseña ahí creo que copié mal ya está y voy a ver bueno creo que no se ve acá todo porque la pantalla está vamos a mover ya ya ahora sí entonces como sé yo que toda mi data ha pasado voy a ver la lista de mis clientes entonces está acá no bien ya pasó entonces así de simple así de fácil así de rápido puedes hacer tus instalación y la copia del backup de tu información contable así que espero que este vídeo sea de mucha ayuda cualquier duda consulta lo puedes revisar en mis vídeos en este canal o me puedes dar una llamada o escribir a mi whatsapp que va a aparecer a continuación si te gustó este vídeo compártelo suscríbete dale like y sobre todo déjame un comentario y alguna duda o sugerencia para poder seguir ofreciendo más información contable si quieres tener algún tipo de de colaboración patrocinar algún vídeo ofrecer algún servicio tipo relacionado al tema contable también puedes contactar a mi whatsapp y también te invito que te unas al grupo que tenemos con la finalidad de que puedas tú hacer una información más rápida solicitar información más rápida de las dudas que tengas mi nombre es jonathan y ha sido un gusto nuevamente poder haber estado con ustedes dándole esta información nos vemos en el siguiente vídeo bye bye y